Bueno y tras esta recomendación el canciller dominicano Miguel Vargas saludó la decisión de la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela. Para el ministro de Exteriores dominicano el anuncio que en este sentido hizo Delsi Rodríguez es un impulso para el diálogo que protagonizan en República Dominicana el gobierno venezolano y la oposición. Enfatizó que la liberación de los detenidos es uno de los puntos tratados en esta negociación. Asimismo cree que con la medida se establecen mejores escenarios para la cuarta jornada de negociaciones que tendrá lugar en Santo Domingo los días 11 y 12 de enero del 2018.